Los programas sociales como Pensión 65, CUNAMAS, Beca 18, estamos trabajando el FICE a través del Fondo de Inclusión Social Energético, que entonces ya empezó la campaña de gas barato en Quillabamba, que es la zona que hoy día nos provee del gas. Este Fondo de Inclusión Social Energético es un subsidio de 16 soles al balón de gas y también estamos entregando cocinas a gas con su balón de gas. Es decir, el primer balón lo ponemos nosotros, el segundo lo compartimos a través del FICE con las poblaciones más pobres del país, iniciando el tema en Quillabamba y hacemos una invocación a las autoridades locales para que hagamos una focalización, un padrón de las familias que más lo requieran, pero que de verdad lo requieran y no pongamos gente que no necesariamente requiere de este esfuerzo de todo el país. ¿Pensión 65 ha sido trastocado con el tema de la irregularidad? ¿Usted qué reflexión le merece sobre esta situación que se ha presentado, señor presidente? Primero que no podemos decir que el programa tiene irregularidades porque tenemos prácticamente cerca de 200 mil beneficiarios y son algunos casos que es propio de todo programa en el cual hay algún subsidio, alguna ayuda económica, siempre habrá gente que trate de contaminarlo. Lo importante es que no podemos tomar una posición extremista de decir, porque hay unas cuantas personas o unos cuantos que intentan contaminarlo, pretender cerrar un programa que va a beneficiar a las personas adultos mayores en pobreza o extrema pobreza. Lo que hay que hacer es críticas constructivas que nos ayuden a corregir, que nos ayuden a mejorar el programa y de tal manera que podamos continuar fortaleciéndolo. Este año pensamos expandirlo a nivel nacional. En medio de esta situación, su señor padre ayer salió a criticar justamente al presidente del Consejo de Ministros sobre esta denuncia que se hizo contra su hermano Alexis Sumala y justamente también lanzó estas críticas a su señora esposa, la señora Nadine Heredia. ¿Qué reflexión tiene usted como presidente de la República sobre este hecho? Rechazo totalmente las declaraciones de mi señor padre. Lamento esas declaraciones. Yo creo que acá tenemos que entender todos los peruanos, empezando por los medios de comunicación, que la ley es para todos por igual. Nadie está por encima de la ley. Lo he declarado innumerables veces. Mi compromiso es con el país. No solamente con los que votaron por mí y por el proyecto, sino también con los que votaron por otros proyectos. Todos ellos es parte de la realidad nacional y del país que tenemos que trabajar. Mi compromiso es con el territorio nacional, no solamente con la población. Mi compromiso como presidente de la República es con el futuro del país. Defender los intereses nacionales es la atención que dedico, todos los esfuerzos que día a día lo estoy haciendo en mi trabajo. Muchas veces, inclusive, afectando la vida familiar, la vida personal. Así que, en ese sentido, mi compromiso es para el interés nacional y no para defender intereses particulares. No voy a declarar nada más sobre este tema porque no tiene absolutamente nada que ver con los intereses nacionales, sino con intereses particulares. Lo que estamos haciendo en Cajamarca es el desarrollo de Cajamarca. En Cajamarca nos comprometimos, como candidato a la presidencia, a defender el agua. Eso es lo que estamos haciendo en Cajamarca. Por eso es que hoy día la empresa en cuestión está justamente abocada, no a extraer minerales, sino está abocada a construir reservorios y corregir y reparar el reservorio que ya tenía anteriormente y que no estaba en operación. Tienen dos años esta empresa para asegurar el agua para los cajamarquinos. Y en este esfuerzo no solamente nosotros podemos confiar o dejárselo a la responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad del gobierno. Por eso es que hemos logrado, de manera firme, sin ir a litigios internacionales, hemos logrado que la empresa se comprometa a defender primero el agua, poner primero el agua antes que los proyectos propiamente extractivos. Y además, como gobierno, hemos impulsado un proyecto largamente esperado por Cajamarca, por la Cajamarca capital, que era la represa de Chonta. Que fíjense ustedes, un proyecto largamente esperado ni siquiera tenía expediente técnico. Hemos ya financiado el expediente técnico y lo vamos a hacer aún en oposición con determinadas autoridades. Ese proyecto tenemos que hacerlo porque el desarrollo de Cajamarca está por encima de sus autoridades. ¿Qué hacer con una autoridad que se muestra? ¿Qué les diría a los señores de la Cámara Nacional de Estudio? Miren, yo veo el interés nacional. Es posible que hayan intereses particulares, no me voy a ocupar de ellos porque soy ahora presidente del Perú y tengo que responder a toda la nación y en este caso al desarrollo del Cusco. ¿Qué les diría a las investigaciones que se realizan a la empresa Craftme y a todas las entidades que compraron a este proceso? Ya he declarado en ese tema. Creo que acá lo que tiene que haber es entender que la ley es para todos. Acá no se trata de avalar o no avalar, se trata de hacer que la ley se cumpla para todos. Para todos y para todas. No hay excepción. ¡Causa sumazo!